La chica que yo les digo vive en la calle número 13 Que queda cruzando el puente del otro lado de la ciudad Anoche nos conocimos y me ha invitado precisamente Que vaya con mis amigos a una gran fiesta que van a dar Avísale a Tomás, a Mario, a mi cobrino y a los demás Recuerden ser a las nueve del otro lado de la ciudad Avísale a Tomás, a Mario, a mi cobrino y a los demás La cita será a las nueve del otro lado de la ciudad La chica que yo les digo tiene el cabello de sol brillante Tus ojos son como el cielo y su sonrisa es un carnaval Anoche nos conocimos y me ha invitado precisamente Que vaya con mis amigos a una gran fiesta que van a dar Avísale a Tomás, a Mario, a mi cobrino y a los demás La cita será a las nueve del otro lado de la ciudad Avísale a Tomás, a Mario, a mi cobrino y a los demás La cita será a las nueve del otro lado de la ciudad Avísale a Tomás, a Mario, a mi cobrino y a los demás A picolino sí, a picolino sí Que grita mucho y que toca la tumba hasta el mal lugar Avísale a Tomás, a Mario, a mi cobrino y a los demás ¿Quién pagará los platos rotos cuando la fiesta llegue al final, camarada? Avísale a Tomás, a Mario, a mi cobrino y a los demás Avísale a los homillos del otro lado de la ciudad Avísale a Tomás, a Mario, a mi cobrino y a los demás Y Colino está presente, dicen, dicen que está en Canadá ¡Qué rico, Bobby! ¡Qué rico! A los rumberos y los salseros Del otro lado de la ciudad Pero que nadie, pero que nadie se quiere Del otro lado de la ciudad Del otro lado sí, del otro lado me voy a fumar las rumbitas Del otro lado de la ciudad Ay, a patitos cun cun pa' aquí, vaya Del otro lado de la ciudad Vamos todos muchos, caballeros Esto es para gozar Del otro lado de la ciudad Oye, mira Del otro lado de la ciudad Del otro lado se va a formar, no No, que se formó ya Del otro lado de la ciudad Ay, menea la cintura, bombón Del otro lado de la ciudad Estamos cerquita del mar, mamita Del otro lado de la ciudad Oye, mira que arena, que playa Que cosa más linda Del otro lado de la ciudad Avísale a Tomás, a Mario, a Picolino y a los demás Porque la fiesta será las nueve Del otro lado de la ciudad ¡Gracias por ver el video!